Saludos, bienvenidos a nuestro espacio Telenit Entrevista. Volvemos a recuperar las entrevistas con nuestros representantes políticos después de que hayamos dejado ese periodo, esa época de elecciones y después de que haya arrancado una nueva legislatura en el gobierno de la nación y después de haber consolidado ya el gobierno del Partido Socialista en esta ocasión con compromiso en un segundo mandato municipal en el Ayuntamiento de Elche. La ronda de noticias, la ronda de entrevistas, pues comienza aquí en este espacio y lo hacemos con el máximo representante de la ciudad, donde vamos a analizar cada semana la actualidad de nuestras noticias, de nuestro informativo Telenit. Con nosotros esta noche se encuentra el alcalde de la ciudad, Carlos González. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, muchas gracias. Iniciamos, por tanto, esta ronda de Telenit Entrevista hablando de los temas de actualidad y hay uno que hoy mismo ha ocupado los primeros minutos de nuestro informativo. Ha sido esa reunión que el alcalde ha mantenido con la directora provincial de Costas para hablar de uno de los titulares que nos ha dejado el año, el primer mes del año, y es que el temporal Gloria ha puesto de manifiesto que los episodios de gota fría vienen, que la crisis climática es un problema que tenemos que resolver, que ha venido para quedarse y que ha causado destrozos millonarios en nuestro litoral y, además, ha provocado situaciones de riesgo. Por eso se ha acelerado esta reunión con la directora provincial de Costas, porque realmente las ruinas del viejo hotel de Arenales supone un riesgo que hay que eliminar de forma urgente. Bien, yo creo que sean dos circunstancias en torno al antiguo hotel de Arenales del Sol. Por una parte, el temporal Gloria ha derribado parte del vallado y ha dejado prácticamente la intemperie el acceso a lo que es toda la antigua edificación y eso indudablemente entraña un riesgo. Por eso hemos requerido inmediatamente a la empresa para que reponga el vallado y acabe con esa situación que, a mi modo de ver, entraña un grave riesgo. Pero, por otra parte, está la cuestión de fondo, que tiene que ver con la propia construcción. Una vez que, a finales del año 2019, se ha pronunciado tanto el Tribunal Supremo en relación con una reciente sentencia de la Audiencia Nacional y también se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia a la Comunidad Valenciana declarando ilegales las obras que había realizado Princesol para la rehabilitación del hotel, en este momento ya nada impide que la empresa lleve a cabo el derribo del hotel. Y, por lo tanto, lo que nosotros hacemos es, por una parte, urgir a la empresa, a Princesol, para que derribe el hotel, dado que no se puede llevar a cabo su construcción, como ha dejado meridianamente claro el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Y, por otra parte, lo que le planteamos a costas es que, si la empresa no actúa, si la empresa no derriba de motu propio esa antigua estructura que tanto afea y que tanto daño hace a la imagen de Arenales del Sol y, por lo tanto, de Elche, si la empresa no actúa de esa forma, tendremos que establecer una estrategia conjunta, costas y el ayuntamiento, para obligar a la empresa al derribo del hotel. Porque no podemos seguir soportando ese adefesio en primera línea de mar, que, por una parte, es un problema estético, pero, por otra parte, insisto, estoy convencido que también conlleva riesgos importantes, conlleva problemas de seguridad. Por lo tanto, nuestro objetivo es derribar el hotel. Preferiríamos que fuera como consecuencia de una reflexión y una decisión de la propia empresa titular del inmueble, pero, si no, lo tendremos que hacer costas y el ayuntamiento. Pero, ¿las resoluciones judiciales, los efectos del temporal Gloria, son causas suficientes y de peso para que la empresa Princesol tenga la obligación de derribar las ruinas del hotel? No, la obligación de derribar las ruinas del hotel no son como consecuencia del temporal. El temporal lo que ha ocasionado es el derribo del vallado, que es algo que hay que reponer inmediatamente, porque hay riesgo real, se lo aseguro. Por otra parte, nuestro planteamiento es, dado que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, las máximas instancias judiciales de nuestro país, han dicho que las obras eran ilegales y que no pueden continuar, no tiene sentido que Princesol mantenga de pie esas ruinas que no solo constituyen, no solo afean la primera línea de la fachada marítima de nuestro litoral, sino que, además, entrañan un riesgo. Y quiero hacer hincapié en esto. Entrañan un riesgo porque eso lo ha dicho la propia empresa cuando solicitó al ayuntamiento y a costas autorización para el derribo. Los técnicos de Princesol solicitaron en su momento el derribo, aduciendo el grave riesgo que esa antigua estructura supone. Por eso no se entiende. Si en 2017 ustedes concedieron licencia a la empresa Princesol para derribar las ruinas, la vieja estructura, ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en que la empresa realice este derribo? ¿Les pusieron ustedes alguna pega? Bueno, tengo que decirle todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es que se derribe el hotel. Y yo se lo digo, yo quiero que se derribe el hotel cuanto antes mejor. Si puede ser, inmediatamente, inmediatamente. Esa es la voluntad municipal y esa es mi voluntad como alcalde. Lo que ocurre es que... Y eso es lo que ha ordenado usted mediante decreto hace una semana. Y eso es lo que estamos intentando conseguir por todos los medios. Por la negociación y el diálogo y, si no, por la vía de la imposición a través de los actos administrativos de costas y del ayuntamiento. Pero si Princesol no ha derribado las ruinas del hotel, es por su propia voluntad. Ellos solicitaron licencia y el ayuntamiento la concedió, la licencia de derribo, hace un cierto tiempo. Pero insisto en esa idea. Cuando Princesol solicitó la licencia de derribo, el argumento que ponía sobre la mesa sus técnicos era el grave riesgo para la seguridad que suponía esa antigua estructura. Por lo tanto, yo pongo ese argumento sobre la mesa y le digo a Princesol, derriben ustedes porque el Tribunal Supremo les ha dicho que su obra es ilegal y no puede continuar. Y porque costas está llevando a cabo un proceso de caducidad de la concesión. ¿Ha podido hablar con la empresa? ¿Tienen alguna respuesta a la orden de que, de momento, si no quieren derribar, de momento, usted les ha puesto un ultimátum, un plazo, para que derriben o levanten el vallado? Mire, nosotros estamos interesadísimos en primera instancia en que se resuelva lo del vallado provisional. Porque hoy cualquiera puede acceder a esas obras y hay riesgo de que pueda haber cualquier accidente, cualquier siniestro. Y de eso sería responsable en primera persona la empresa. Pero, sobre todo, ante eso, yo creo que lo peor es que se corra ese riesgo y que pueda ocurrir algo. A partir de ahí, lo que queremos solucionar inmediatamente es esa circunstancia y, a partir de ahí, o que la empresa lleve a cabo el derribo, o, insisto, si no, costas y el ayuntamiento, emprenderemos de forma conjunta una estrategia administrativa tendente a obligarles a derribar. Sé que, en este caso, no puede darnos plazos, pero tienen ustedes la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Abril es la Semana Santa, es la temporada de las playas. Y supongo que están trabajando, están limpiando las playas para poder recuperarlas de cara a la temporada turística de Semana Santa. Pero el hotel, ¿podría estar el derribo iniciado o terminado para abril? ¿O es aventurarnos demasiado? Creo que con este asunto hay que ser extremadamente cauto, porque es un asunto que cada paso que damos se judicializa. Y no lo judicializa ni Costas ni el ayuntamiento. Lo judicializa el concesionario, en este caso, la empresa Princesol. Por lo tanto, yo creo que hablar de plazos sería imprudente por mi parte. Déjenme que le diga que este asunto lleva más de 25 años coleando en nuestra ciudad y tengo que decirle que es el de más complejidad jurídica que se ha producido en estas dos últimas décadas. Yo quiero derribar el hotel, lo considero una necesidad desde el punto de vista de la seguridad y de la imagen de nuestras playas, de nuestra imagen turística, pero se derribará cuando, indudablemente, cuando tengamos o el visto bueno de la propiedad o el visto bueno de las autoridades judiciales. La reunión de esta mañana ha sido muy importante con la responsable de Costas, la directora provincial, porque no solo ustedes han fijado ya estrategia jurídica para ir de la mano contra la empresa Princesol si no acomete el derribo o levanta el vallado, pero también han estudiado lo que ha ocurrido en el resto de nuestras playas. Y es que Gloria ha azotado, se han alcanzado olas devastadoras, hasta ahora insólitas en el Mediterráneo, pero el Mediterráneo es un punto caliente del cambio climático y esos desperfectos del litoral cuestan 4 millones, lo han cuantificado ustedes. Costas, ¿de qué forma va a ayudar al Ayuntamiento a recuperar cuanto antes la normalidad en las playas, en el resto de nuestras playas? Bueno, permítame que le diga en un primer momento que desde el día siguiente de finalizar los efectos del temporal, una vez que se normalizó la situación climatológica, el Ayuntamiento ya ha empezado a trabajar y hemos llevado a cabo, estamos llevando a cabo con distintos servicios municipales, la limpieza de toda aquella parte del litoral que es susceptible del retirado de los escombros, de todo aquello que ha sacado el mar y de todos los destrozos que ha provocado. Esa parte comenzó prácticamente cuando finalizó el temporal. Es cierto que hemos tenido daños cuantiosos, los hemos valorado aproximadamente en 4 millones de euros y que corresponderá, por una parte, a costas llevar a cabo la reposición, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las pasarelas deterioradas y que en nuestra franja litoral son muy importantes y por otra parte vamos a concurrir, vamos a solicitar ayudas a la Generalitat Valenciana que ha aprobado una línea de crédito, una línea de subvenciones a los ayuntamientos para llevar a cabo la reposición de todas las consecuencias del temporal. Por lo tanto, vamos a llevar a cabo la solicitud de todas las ayudas que haya disponibles, pero más allá de eso, ya estamos trabajando, que creo que es lo importante, en restablecer la normalidad en nuestro litoral. Hay mucho trabajo por hacer. Usted visitó las zonas más afectadas, estamos hablando de Arenales, pero hay otra zona que es la del Pinet, donde las construcciones en primera línea de playa sobre dominio público se han visto muy afectadas y supongo que también han abierto ese debate de si van a repensar una actuación urbanística en la zona del Pinet o para la protección de esas viviendas. Bueno, yo le he trasladado la situación de primera mano a la directora territorial de Costas para su conocimiento. Me ha comunicado que tiene una entrevista en el corto plazo con los propietarios de esas concesiones administrativas en primera línea del Pinet y que, obviamente, yo lo que le he traslado a la dirección territorial de Costas, a Rosa de los Ríos, es la necesidad de restablecer la normalidad en nuestra fachada litoral, en el frente litoral, en este caso, de las casas del Pinet, que es la prioridad. Por lo tanto, estoy convencido de que la suma de todas estas acciones nos llevarán a reparar todas estas consecuencias que ha tenido el temporal sobre nuestro litoral. Reparar, pero también van a poner medidas para prevenir. ¿Va a haber más diques de contención para contener esas olas que pueden alcanzar ya los 6 metros de altura? Mire, yo no soy especialista en la batería, como sabe. Pero lo han hablado. Creo que es difícil contener, en este caso, los efectos de un temporal realmente terrible y los efectos, en definitiva, del cambio climático que cada vez se manifiestan de una forma. Yo creo que hay que ser conscientes de que hay construcciones que están muy expuestas por donde se llevaron a cabo. Estas son construcciones de los años 50 o 60, si no me equivoco, y son construcciones que están muy expuestas. Y me da la sensación, no siendo técnico en la materia, me da la sensación de que es muy difícil prevenir y evitar consecuencias de temporales cuya magnitud es absolutamente imprevisible y que, además, es imprevisible cuando se van a producir. Por lo tanto, creo que, bueno, lo que hay que hacer en este momento, yo creo que nuestro primer objetivo es restablecer la normalidad, mejorar el litoral, ponerlo a disposición de los usuarios de nuestras playas y, bueno, a partir de ahí hay que pensar muy bien en el futuro en el litoral y en las construcciones. Algo que tengo que decirle que nosotros hemos hecho. Nuestro plan general es un plan que protege nuestro litoral y que evita la construcción. Y este es un tema polémico y a veces que no se llega a comprender, pero nuestro plan general es un plan que protege el litoral, que evita la construcción en la costa. No solo el plan general, el patibel, que también ha sido muy polémico y muy criticado, sirve en estos momentos, se hace más vigente. Son dos instrumentos, el plan general es un instrumento municipal, el patibel es un instrumento urbanístico autonómico, que al final lo que hacen es preservar nuestra costa de las construcciones. Y creo que en momentos como este se encuentra el sentido que tiene ese concepto, a veces incomprendido, de la necesidad de proteger de la construcción la primera línea de la fachada litoral. Esta ha sido una reunión con carácter de urgencia, la que ha mantenido con la directora provincial de Costas, pero también hay otra reunión que con carácter de urgencia usted mismo anunció que va a solicitar y a reclamar y es con el Ministerio de Fomento y a ser posible con su titular, con el ministro Ábalos, porque ha salido publicado en algunos medios de comunicación que va a haber cambios en el recorrido del AVE. ¿Usted tiene ya la comunicación oficial de que realmente el tren de alta velocidad va a llegar a Elche parando antes en Alicante? Bueno, déjame en primer lugar que le diga que en efecto tengo solicitado desde que se conformó el nuevo gobierno y desde que Pedro Sánchez tomó la decisión de que José Luis Ábalos fuera el ministro de Fomento, solicitamos una entrevista con él porque tenemos una larga agenda de temas importantes para el futuro de nuestra ciudad que abordar. Hay temas que tienen que ver desde la conexión con el aeropuerto, es decir, desde la conexión ferroviaria con el aeropuerto, la carretera de acceso al aeropuerto, la finalización de la circunvalación sur, tenemos un largo etcétera de temas relacionados con infraestructuras viarias y ferroviarias que poner sobre la mesa con la finalidad de ordenarlas, priorizar y que esta sea una legislatura en la que la suma de los esfuerzos del gobierno central y del gobierno de la ciudad posibiliten un salto en infraestructuras que en estos cinco años del anterior gobierno lamentablemente no se ha producido. Por lo tanto, queremos trabajar con el gobierno de España, con el ministerio de Fomento, en resolver lo que Mariano Rajoy no resolvió. A partir de ahí, nos preocupa el AVE, deseo que el AVE llegue a nuestra ciudad en 2020, voy a trabajar para que el AVE llegue a 2020, voy a exigirle al ministerio, y se lo digo con ese, utilizando ese verbo y ese tono, voy a exigirle al ministro de Fomento y al ministerio de Fomento celeridad, prontitud y que dé una respuesta a esa necesidad, que es que el AVE llegue a nuestra ciudad en 2020. A usted le dijeron que llegaría en septiembre de 2019. Tengo que decirle que el ministro Íñigo de la Serna, ministro de Mariano Rajoy, y nos dijo que en 2018, y creo que ahí empezó el problema. Pero bueno, siendo conscientes de que se han incumplido los plazos, ahora lo que hay que fijar es un plazo cierto, el plazo cierto tiene que ser en 2020, el AVE tiene que llegar en 2020 a nuestra ciudad, es una necesidad imperiosa, porque sea muy importante, no solo para la conexión con Madrid, sino para impulsar el desarrollo turístico en nuestra ciudad, es una infraestructura fundamental para mejorar la competitividad de nuestro territorio y para mejorar la competitividad del sector turístico y del sector industrial, y al mismo tiempo le decía, queremos que el AVE llegue en 2020 y que llegue directamente a Elche. Vale, también es una prioridad, no van a permitir que haga rodeo. Nosotros lo que vamos a exigir es que llegue a Elche, que haya una conexión directa con Elche. Lo que se está planteando es de forma transitoria que haya una conexión indirecta. ¿Eso es provisional? Se está planteando de forma provisional y lo que nosotros, primero, queremos saber qué hay de cierto en ello, por eso lo primero que dije es, bueno, esta es nuestra prioridad, pero yo quiero hablar con el ministro, quiero hablar con el ministerio y saber cuál es la situación. Las noticias periodísticas siempre tienen un gran valor, pero indudablemente hay que constatarlo y hay que cerciorarse de que ello es así. Prioridad absoluta que el AVE llegue en 2020 y que sea circulación directa Madrid-Albacete-Elche-Murcia, que es nuestra línea. Vamos a trabajar para ello y yo ya le digo que vamos a ser firmes y que vamos a poner todo nuestro esfuerzo y nuestra capacidad de persuasión para conseguirlo. No hay mucho tiempo y queda también el tema de la oposición. El rival político del primer grupo de la oposición, Pablo Ruz, ya en rueda de prensa hace escasos días, anunció, bueno, fue muy crítico con su gestión, fue crítico con ese paquete de 80 medidas que anunció en 2020, que es el plan estratégico para los próximos dos años de su gobierno. Habló de que solo hacen que vender humo, pero tendió la mano para poder reunirse con usted y poder trabajar todos juntos, concretar de esas 80 medidas que usted ha incluido en su plan estratégico, centrarse en cinco, las más importantes, para poder avanzar. ¿Usted va a reunirse con Pablo Ruz? Déjame en primer lugar que le diga que yo entiendo al señor Ruz, a veces me pongo en su situación y lo comprendo, ha llevado un terrible varapalo electoral, primera cuestión, segunda cuestión, está cuestionado en su partido, tercera cuestión, hay medios de comunicación que abiertamente critican su estilo y su forma de hacer oposición, directamente dicen que no hay oposición, y esa es una cantilena que ya suena en la ciudad. Eso, yo digo que lo entiendo, eso le lleva a perder las formas, eso le lleva a exagerar el tono, eso le lleva al dislate, al disparate, a la exageración, al exabrupto, le lleva a un camino que yo creo que está muy alejado de lo que es ser una oposición seria y constructiva, que es lo que necesita la ciudad y que es lo que a mí me gustaría. A mí me gustaría que hubiera una oposición seria, con propuestas, constructiva, que lejos de los fuegos artificiales y de las exageraciones y de todas estas cuestiones, que lo único que buscan es reclamar la atención, una oposición que solo busca hacer eso, reclamar la atención de los medios de comunicación, frente a una oposición seria, rigurosa y constructiva. Yo quiero esto, tenemos lo otro. Aún así, mire, yo, mi talante es el diálogo, es escuchar, y mis puertas siempre van a estar abiertas para cualquier grupo de la oposición, y del mismo modo que en otras ocasiones he hecho rondas de diálogo con los líderes de la oposición, volveré a hacerlo en esta legislatura. Pero ya le adelanto que aquí hay cosas importantes. Nosotros hemos puesto un plan de trabajo que gira en torno a 80 medidas que son estratégicas, que son absolutamente fundamentales para modernizar los servicios públicos, para impulsar el desarrollo social y económico, para impulsar la creación de empleo. Hemos puesto medidas de calado y de futuro para esta ciudad que queremos impulsar. Que no las van a concentrar en cinco, como ha propuesto el PP. Es difícil reducir a cinco. Yo a veces le he dicho al señor Ruz en algún debate que su programa electoral cabe en una servilleta de papel, pero el nuestro no. Nuestras propuestas son propuestas de transformación y de mejora de la ciudad que queremos llevar a cabo. Dispuestos a dialogar, pero yo creo que lo que está sobre la mesa es un plan de trabajo ambicioso, de modernización, de transformación y de mejora de la calidad de vida en nuestra ciudad. También hemos visto que 2020 ha sido un año que ha comenzado abriendo las puertas de forma más frecuente que antes a los grupos de la oposición por los cambios que se han producido. Por ejemplo, el más importante en el Pleno ya hay un cambio y es que Ciudadanos se ha quedado sin su portavoz por la expulsión que ha sufrido de su partido. Se ha quedado con el acta de concejal y ahora es concejal no ha escrito. Ese es un hecho. Se aprobó en el Pleno, por tanto, la incorporación de Eduardo García Antiveros, como concejal no ha escrito. Ustedes le han dado un despacho. ¿Qué más recursos le van a dar? ¿Le van a dar una asesora y un sueldo con dedicación exclusiva si es que lo ha pedido? En primer lugar, déjeme que le diga que vuelvo al razonamiento anterior. Yo lamento profundamente lo que está ocurriendo en la oposición, la dimisión de la portavoz del grupo Vox, el cese o la expulsión del portavoz de Ciudadanos, la crisis en el PP. Lamento profundamente que esto esté ocurriendo y lo digo con seriedad porque creo que una buena oposición... Cuando habla de crisis del PP, ¿por qué habla de crisis del PP? Bueno, porque se cuestiona al portavoz del Partido Popular y porque yo creo que en los ámbitos políticos periodísticos de la ciudad se cuestiona su papel y se está cuestionando su estilo de oposición. ¿Sabe usted que en algunos medios de comunicación han hecho editoriales muy críticas con el estilo de oposición y con la oposición que está realizando el señor Ruz? Por lo tanto, yo lo que quisiera es una oposición, que lo digo con una absoluta sinceridad, una oposición constructiva, seria, que hiciera propuestas y no tener que estar hablando ni del despacho del señor Rontiveros ni de cuándo se incorporará el próximo concejal de Vox ni de la oposición pueril que hace el señor Ruz y el Partido Popular. Me gustaría estar hablando de propuestas serias. A partir de ahí, mire, nosotros hemos puesto sobre la mesa y vamos a hacer un análisis de las peticiones del señor García Ontiveros. Ya están las peticiones. El concejal no ha escrito y, bueno, vamos a dar una respuesta en las próximas... ¿Qué le ha pedido? ¿Sueldo y asesora? Tengo que decir que me gustaría que esto lo dijeran ellos. No quiero convertirme en el portavoz del señor Ontiveros, pero, en definitiva, se piden una serie de elementos para llevar a cabo sus tareas de oposición que pasan desde, como usted ha dicho, desde tener personal colaborador hasta tener despacho. En las próximas horas me reuniré con los miembros de mi gobierno. Tomaremos una decisión que intente, por una parte, garantizar los medios suficientes para que el señor García Ontiveros haga oposición y que, al mismo tiempo, sean equilibrados y razonables. Ese es el criterio. No hay tiempo para más. Hemos comenzado esta entrevista recordando a los telespectadores que la hemos hecho coincidir con el arranque de esa legislatura del gobierno de la nación donde, y eso sí que me gustaría que nos hiciera una valoración el alcalde, donde hemos visto que hay ilícitanos políticos en ese gobierno. Federico Bullolo ha conseguido el cargo de director adjunto del gabinete de la ministra de Educación y Formación Profesional, Alejandro Soler, el diputado socialista, ha conseguido ser representante del PSOE en esa comisión de industria del Congreso de los Diputados. El senador ilícitano Pablo Ruz, representante de los populares en la Comisión de Educación del Senado y de Ciudadanos tenemos a Marta Martín, diputada, también muy destacada en su defensa de un pacto de Estado por la educación, o Emilio Argueso también en el Senado, otro ilícitano. ¿Qué valoración hace de la presencia ilícitana en los estamentos públicos del gobierno? Bueno, yo tengo que decirle que estoy satisfecho de que haya ilícitanos en las distintas instancias que nos representan, Congreso y Senado. Tengo que decirle que hay dos aliados naturales y que me encuentro contento y satisfecho de que tanto Alejandro Soler como Federico Bullolo tengan altas responsabilidades, el uno en el Congreso y el otro en el Ministerio de Educación. Insisto, son dos aliados, tener al portavoz de la Comisión de Industria del Grupo Parlamentario Socialista pues yo creo que es una alianza estratégica para mí como alcalde, para nosotros como gobierno y como ciudad. Lo mismo digo de Federico Bullolo en el Ministerio de Educación y bueno, y quienes están en la oposición lo que espero es que hagan bien sus funciones y les deseo lo mejor. Lo digo con absoluta sinceridad, les deseo que haga carrera política al señor Ruz en el Senado. creo que tiene ahí posibilidades de desarrollar todo su interés por la educación y lo mismo al resto de responsables a los que usted hacía referencia. Por lo tanto, les deseo lo mejor y les deseo que trabajen por nuestra ciudad, unos desde el gobierno, otros desde la oposición. Sí, son unos deseos compartidos por todos. Tener una inversión pública garantizada para poder responder a muchas necesidades de este municipio. Se nos han quedado también muchos temas, el campus tecnológico, cuyas obras las ha visitado hoy, también la exención fiscal que han conseguido para los vecinos del barrio San Antón y otros asuntos. Por eso, esta ronda es cíclica y el alcalde de la ciudad lo volveremos a tener aquí en Telenite entrevista el próximo mes. Muchas gracias, Carlos González. Muchísimas gracias, ha sido un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!